Cuentan con nueve vaquerías en ordeño que garantizan la leche para la industria. El reemplazo de ternera, añonja, novilla, es una tarea donde la alimentación resulta clave para lograr la sustitución de las madres que necesitan para el mantenimiento de la masa vacuna. La granja tomó estrategia la siembra del quingrado, de caña, plantas proteicas y una hectárea de plátano en cada vaquería. Tenemos áreas de forraje, la granja en este año hizo 2000 toneladas de silo, que la tenemos en la misma granja. Nos montamos una campaña de alimentación sobre carretones de buey, yuntas de buey. No las montamos sobre carretas como estamos acostumbrados, hoy es un déficit de combustible que no podemos pensar en eso. Y entonces cada vaquería hoy cuenta con su máquina forrajera, con su yunta de buey, además de tener su carretón para trasladar la comida. Todas las vaquerías, como se han ido recuperando con el burdoceo, se les sembró su balanza alimentaria. Dentro de ellos la caña, el quingrado, plantas proteicas y una hectárea de plátano. Ahí nos falta completar algunas vaquerías que hoy no se han llegado al burdoceo, pero cuando ya llegue y podemos entrar, lo logramos. La rotación de los cuartones y que las plantas tengan el tiempo adecuado para hacerlo, es otra de las acciones que realizan. Amamantar al ternero inició como alternativa, pues no cuentan con el alimento artificial. Fue una buena opción del país, porque al país no importan más productos de estos sustitutos lecheros. El amamantamiento en la granja, la cría artificial se hacía en un centro de cría, que estaban desde los ocho días de nacido los animales hasta los 365 días. Hoy se hace esto en la vaquería, hoy los terneros están con amamantamiento, las vacas están hasta los ocho meses. Los terneros, el amamantamiento son dos veces al día hasta los 120 días, 30 minutos después del ordeño. Bajan las vacas, entran a la nave y le dan de mamar 30 minutos. Disminuir las muertes por desnutrición y rotar los ganados, así como trasladar los nutrientes a otros centros que no cuentan con áreas para la siembra, será oportuno, toda vez que las acciones sean eficaces y tengan el control necesario que garanticen que los animales cuenten con alimento en el periodo seco. Desde Cienfuegos y para el Canal Cubano de Noticias, Guillermo Martínez López.